Si un día saliste de Teococuilco, estoy seguro que Teococuilco no salió de ti. Porque yo sé que aún recuerdas tu niñez, tu adolescencia, tu juventud y te sigues conmoviendo. Quédate con nosotros hasta el final de este video, comparte, suscríbete, haz un comentario y dale un like. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Las canciones y las palabras justas. Radio Reflexión. Los grandes están aquí, lo escuchas. Lo escuchas con todos sus éxitos. Compártelo con el mismo cariño. Estamos siempre junto a ti. Siéntelo mejor. Siéntelo mejor. Pide lo que te gusta. Comparte siempre. En nuestra música. Con todo respeto, quiero mandar saludos cordiales para toda la gente de Teococuilco. Gente de Santana y Areni. ¡Suscríbete! 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 Guacamaya, San Matías, El Punto, Extepeji, Latubi, Gelatao, Ixtlán de Juárez, Capulalpan, Natividad, Santiago, Giacuí y a toda la Sierra Juárez. Pero especialmente para Teococuilco. Y mientras disfrutan de estos paisajes alrededor de Teococuilco, quiero mandar también saludos cordiales a todas las familias, familias de Teococuilco, a las familias Pérez, Matías, Cruz, a los Ramírez, a los López, a los Martínez, a los Garcías, a los Ramos, los Clementes, los Canos, los Santiago, los Miguel, los Carrascos, los Guzmán, los Montes, los Hernández, los Acevedos. Y si por alguna razón se me haya pasado a alguna familia que no la haya saludado, recuérdeme. De parte de la familia Ruiz somos Radio Reflexión y disfrute de este video. Mientras tanto vamos a escuchar música, música de bendición. Mientras tanto vamos a escuchar música, música de bendición. Soy yo, muchas gentes cantan, madame, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? 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 Se preguntan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el mundo? Se preguntan, 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 ¿qué ha pasado en el mundo? Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? por sendas de paz mudo aguas de reposo siempre me pastoreará confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia y aunque antes falle sonreiré fuerte y no perdiste porque siempre vas conmigo y me guiaré con los amistos siempre me guiaré y en mi casa moraré por la largostilla y en mi casa 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 mudo aguas de reposo siempre me pastoreará confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia y aunque antes falle sonreiré fuerte y aunque antes falle sonreiré fuerte y aunque antes falle sonreiré fuerte y ah 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 2 2 2 3 4 5 5 6 7 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Necesitada La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Señor, por mi bien, yo quiero un fin, un día a la vez, un día a la vez, y Cristo es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir, un día a la vez, 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 y Cristo es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Amén. 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 dame un minuto para cargar con todas tus tristezas recuperar tus labios sonido como aquel un aplaudido que repentina se postrova dame un minuto para que lo más con los amigos de ser un hombre nuevo y ya no tengas por que sufrir dame un minuto o si, dame solamente un minuto te esperaré aquí, en la inmensidad del universo y mientras estaré aquí, te regalaré mi promesa daré una gran paz en el corazón te brindaré en los rayos del sol de la vida ese valor que quiero es actuar en el espiritual pero dame un minuto si, dame un minuto así me dijo Jesús y lo dejé con los brazos abiertos y me di la espalda y rodé por el mundo para disfrutar el coche mi cuerpo se cubrió de miedo y se ganaba esas fricciones y entre más y más me sumían los caminos de la perdición la mirada de Jesús se llenaba de tristeza y una lágrima por sus mejillas resbalaba esperando de mí un acto de constricción pero un día todo lo perdí el amor las ilusiones las esperanzas los anhelos y creo que hasta la fe la moral rodó por los suelos ya no tenía ganas de vivir lloré desesperadamente y con deseos de morir sentí una mano amiga levanté mi faz hacia la de él y noté que Jesús también lloraba aunque por motivos diferentes y escuché su voz que me arruchó como niño para decirme más tierno y amoroso aquí estoy yo jamás te abandoné y recordé su llamado esas tres palabras que jamás olvidaré dame un minuto y escondí mi rostro porque no era digno de mirarlo frente a frente me tomó de los brazos amorosamente y me susurró al oído lo que ahora narraré hijo mío tantas veces te llamé pero no me dijo el vencido tú sufrías pero no sabías que estaba siempre contigo hoy estás derrotado pero no vencido dime aún espero me darás ese minuto no esperes tiempo me arrojé al suelo y besé sus pies él me levantó suave y amorosamente para cambiar mi realidad y me dijo con aquella expresión que aún recuerdo si ya me has dado el minuto que tanto quiero yo te daré la vida eterna que será tu gran felicidad sí hijo mío tu gran felicidad no tú no 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 Teococuilco es un pueblo que está dividido por tres secciones La primera sección, la segunda sección y la tercera sección Allá en la primera sección, a los de la primera sección, les decían los de abajo Y los de la tercera sección eran los de arriba ¿Por qué no mencionar también las calles? La calle principal que atraviesa todo el pueblo La calle Marcos Pérez Tiene también sus calles como la calle Los Pinos, la calle que sube a la escuela Ahí está en el centro ¿Por qué no mencionar calles chicas como Francisco Madero, Insurgentes, Miguel Méndez Y la muy conocida Tacubaya Cabe mencionar también que cuando haces un recorrido a la ciudad de Oaxaca Empiezas por la capilla Cruz Clavo, Cruz Clavo, Remolino, Piedra Hueca, La Mojonera, Rancho Obispo, La Rampa, El Portillo, La Guacamaya, La Cieniguilla Y llegas a San Gabriel Yo sé que todos recorrimos alguna vez Y todos nos acordamos de estos lugares Pero vamos a seguir escuchando música Don Roque era ya un anciano Cuando murió su esposa Durante largos años Había trabajado con la INCO Para sacar delante a su familia Su mayor deseo Era ver a su hijo Respetado por los demás Proyecto al que dedicó su vida Y su escasa importuna A los 70 años Don Roque se encontraba sin fuerzas Sin esperanzas Solo Y lleno de recuerdos Esperaba que su hijo Ahora brillante y profesional Le ofreciera su apoyo y comprensión Pero veía pasar los días Sin que éste le apareciera Y decidió Por primera vez en su vida Acercarse Y pedirle un favor Don Roque tocó la puerta Hola papá Qué milagro que vienes por aquí Ya sabes hijo Que no me gusta molestarme Pero me siento muy solo Y además Estoy muy cansado y viejo Pues a nosotros nos da mucho gusto Que vengas a visitarnos Ya sabes Que esta es tu casa Gracias hijo Sabía que podía contar contigo Pero tenía que ser un esposo Pero entonces No te molestaría Que me quedara a vivir con ustedes Estoy tan solo ¿Cómo? Quedarte a vivir aquí Bueno Sí Claro Claro Que sí Aunque tú sabes La casa es chica Mi esposa es muy especial Y luego Los niños Mira hijo Si te causo muchas molestias Olvídalo No te preocupes por mí Alguien me tenderá la mano No papá No es eso Solo es que Bueno No se me ocurre ¿Dónde podrías dormir? No puedo sacar a nadie De su cuarto Mis hijos no me lo perdonarían A menos que No te moleste Bueno Hijo Dime Bueno papá Este No se si tú quieras Dormir en el patio Dormir en el patio Bueno Está bien Hijo Claro que está bien El hijo de Don Roque Llamó entonces A su hijo Luis De once años Mira hijo Tu abuelito Se quedará a vivir con nosotros Traele una cobija Para que se abrigue Y no pase frío en la noche Claro papá Con mucho gusto Pero ¿Dónde va a dormir mi abuelito? Bueno hijo En el patio No quiere que nos incomodemos Por su culpa Ya sabes Como es el abuelo Entonces El niño subió Por la cobija Tomó unas tijeras Y la cortó en dos En ese momento Llegó su padre ¿Qué haces hijo? ¿Por qué cortas La cobija de tu abuelito? ¿Sabes papá? Estaba pensando ¿Pensando hijo? Sí papá Estoy pensando ¿Dónde voy a guardar La mitad de esta cobija? Para que cuando Tú seas viejo Y te vayas a vivir A mi casa Te la regreso La mitad de esta cobija Y te vayas a vivir ¡Gracias! 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 Y para siempre, por la eternidad. Y para siempre, por la eternidad. Y yo, yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y tú, tú quien me estás, serás quien me guiará. Y cuando en pruebas no esté, tú me levantarás. Y yo, yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo, yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y tú, tú quien me estás, serás quien me guiará. Y cuando en pruebas no esté, tú me levantarás. Y yo, yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo, yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y cuando en pruebas no esté, tú me levantarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Y yo seguiré y sé que tú me guiarás. Amén. 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 Él sufrió vuestras diferencias y fue detenido por vuestras rebeliones. Más angustiado y afligido, tan a muerte no abrió su boca. De su cromo hasta el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí. De su cromo hasta el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí. Más angustiado y afligido, tan a muerte no abrió su boca. Más angustiado y frijolado y afligido, tan a muerte no abrió su boca. Más angustiado y afligido, tan a muerte no abrió su boca. ¡Sangre que en el alma, sangre que me pudo invito! ¡Sangre 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 que me pudo invito! Sangre que me da la paz Sangre que me pudo explicar Sangre que me da la paz Sangre que me pudo explicar Sangre que me pudo explicar Sangre que me pudo explicar Preciosa sangre Sangre que me pudo explicar 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 Quiero darte las gracias por haber llegado hasta este momento Quiero darte también un poco de información acerca de nuestro canal Acerca de nuestra radio Nuestro contenido es reflexiones Música Historias Todo con un mensaje para tu alma Y te pedimos que estés salvenido en este próximo video Le damos muchas gracias por haber visto esto Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te estoy mirando Como que sí Como que no Año 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!